Definitivamente todo este fenómeno que está dando de llegada de industria, el new shoring, que decíamos que no lo veíamos más lejano, definitivamente ya está llegando y está llegando a meterle presión a las industrias tradicionales que existen en el Estado. Pero esto obliga, me imagino, a las empresas constructoras a transformarse, a ofrecer... Definitivamente una de las líneas de acción que traemos es tecnificar a la industria. Tenemos que nuestros trabajadores, en vez de que carguen bultos, sean al revés, técnicos, que puedan, con la maquinaria y con todos estos equipos que no existen, tratar de empezar a generar y ser más eficientes en el trabajo. ¿Actualmente cuántas plazas laborales tienen formales y si tienen déficit? Mira, ahorita apenas estamos llegando a los niveles que teníamos antes de la pandemia, sobre 60 mil empleos, seguro social, ya estamos a niveles apenas. Y va en tendencia positiva. Por eso estamos teniendo ya graves problemas. Definitivamente los presupuestos municipales, estatales, han tenido un crecimiento considerable. ¿Por qué? Porque muchos de los recursos que tenían para la pandemia o por el tema de salud, ahora está yendo para infraestructura y para todo el tema de construcción.